Hola amigos superchivos como están hoy aprovechando que tenemos semanas para contar otras historias ya se imaginarán a dónde nos venimos y venimos a un lugar que ya es más que tradicional en la ciudad de Quetzaltenango y es justamente los Tobitos y aquí ya nos traen nuestro poquito pero hoy más que obviamente enseñarles gracias a él joven tenemos dos noticias una es la nueva ubicación que tiene los Tobitos acá en Quetzaltenango y dos la más importante conocer la historia la que hay detrás de la marca los Tobitos así que no se despeguen. Hola amigos como lo dijimos en la introducción nos venimos más que a conocer un lugar porque yo creo que el quetzalteco ya sabe que es los Tobitos quisimos conocer la historia y aquí estamos con Carlos Huertas hasta después de como 25 años de conocerlo me enteré con supe tu nombre ¿qué tal? más conocido como Toi ¿qué tal Toi? bienvenido a Michalajute. Pues gracias, gracias, gracias por la invitación pues ¿qué querés saber? Yo creo que no solo yo ya todos o la mayoría en Quetzaltenango conocemos que es los Tobitos pero creo que pocos saben la historia todo y cómo nace los Tobitos hace que ya 22 años casi no. Sí, estamos hablando del año 2000 en la esquina del estadio con una carretilla bien bien pequeña ahí ahí empezó la historia de los Tobitos. Bueno y es que sin duda algo en donde ahora no sé si usar la palabra proliferado espero pero ha crecido mucho el tema del Ford Truck pero eso fue hace muchos años que prácticamente fuiste el pionero en eso cuando empezamos no había food trucks ¿verdad? pero carretillas y poco a poco fuimos adaptando la primera el primer food truck y de ahí ya seguimos ahora tenemos dos recuerdo que hace mucho no sé si esto de lo correcto nos decías que creo que la receta del pollo era de tu mamá o algo así que es la receta viene de mucho tiempo el chimichurri que es la base principal de los Tobitos me la enseñó mi mamá bueno y cómo ha sido estos 22 años Toi porque obviamente uno cuando ve hay crecimiento y todo pero no siempre ha sido así sí han habido épocas complicadas el por qué nace la idea contamos obviamente nos decís empieza ahí en el estadio pero de dónde nace la idea bueno que voy a hacer pongo esto ¿cómo sale esto? Lo que pasa es que la inspiración es de mi mamá, mi mamá tiene un negocio de comida en Guatemala entonces siempre traía la espinita de lo de la comida y entonces ahí fue que nació bueno y es que recuerdo yo recuerdo a Toi también que eras DJ Toi hace muchos años se lo encontraba uno en las mejores discotecas y uno Toi que iba a pedirle ahí por eso te decía lo de Toi es desde antes sí lo que pasa es que trabajaba ponía música trabajaba en una discoteca y entonces entre semana pues no tenía nada que hacer entonces para ocupar mi tiempo dije bueno vamos a empezar con lo de la comida y empezamos con lo de la comida ¿te imaginaste que ibas a llegar al punto? porque yo creo que ya los Toi se vuelve parte de la tradición y parte de visitar el Saltenango valga la propaganda digamos es como venir y la checa de Xelapago es ir con el Toi yo tengo muchos amigos de Guatemala ¿cuál es el Toi? ¿dónde puedo ir a comer y todo? ¿se ha vuelto parte de la cultura en Xel? pues gracias a Dios al principio fue duro pero en lo que la gente se fue acostumbrando porque estaban acostumbrados a por ejemplo el churrasco tradicional ¿verdad? pero no al pollo y esa fue la a lo que le tiramos al pollo el pollo el pollo y pues ahí estamos con lo del pollo todavía bueno y carne ¿verdad? pero es más el pollo el que temprano claro y es que lo que pasa es que este programa es netamente super chivo pues pero ya es como también la cultura de estadio me voy y antes de entrar al estadio pasas por un tuto vino las colas ahí porque eso también hay que llegar temprano porque realmente se ha formado eso y de ahí al estadio o si no yo me recuerdo que antes si todavía salió uno del estadio había y veces que ahora creo que ya se acaba y por eso ya no es tanto exacto 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 la verdad que gracias a Dios la mayor la mayor cantidad de veces que hay partidos pues se nos acaba antes de que termine el partido y es que lo curioso como ha sido en pandemia todo y porque eso creo que ha sido un golpe complicado pero como les fue a ustedes en pandemia pues como todo mundo pues tratando de luchar implementamos el servicio a domicilio eso nos ayudó bastante y lo bueno es que tuvimos la dicha de no cesar a nadie de no despedir a nadie al contrario tuvimos un poquito tuvimos la necesidad de contratar un poquito más de personal y ahí seguimos o sea eso sí pues no acostumbrados a lo que ya estábamos acostumbrados pero por lo menos gracias a Dios logramos salir bueno y hoy de hecho no sé si me atrevo a decir que creo que es el espacio más grande propio de ustedes porque hay varias ubicaciones pero está en centro comercial pero hoy estamos desde una nueva ubicación ya están viendo las tomas acá justamente frente al teatro municipal son retos porque abrir un local es inversión nueva por mucho que sea una marca conocida tenés que dar a conocer el punto como como ha sido esto el crecimiento pues aventurando lo bueno es que estoy acostumbrado a aventurar aventuré hace 20 años 22 años y ahorita pues nos vino el centro comercial de Uxuleu estamos en Uxuleu luego nos vino en frente a Interplaza y ahora aquí en muy poco tiempo pero le estamos apostando a que primero Dios vamos para adelante siempre y cómo ha sido la respuesta de la gente porque a veces también el superchivo es algo cuadradón y no el del camioncito pues sí o sea mucha gente nos visita en el camioncito antes que aquí por ejemplo porque la tradición la tradición los partidos y el están en la calle ahora cuando ya es más más comodidad la que buscas entonces ya puedes venir aquí te puedes sentar puedes ir al baño o sea cosas que no tienes en el estadio pero el número uno es el estadio sin duda y es que hasta te han cambiado porque de repente ya no se puede parquear ahí para el otro lado ¿cómo te ha ido con esa parte? porque como hay ordenamiento y también creo que es parte de Acatar pero estamos viviendo en varios lugares pues sí estábamos sobre la 14 pero ahora que ya no se puede parquear entonces nos pasaron a la vueltecita a la par del INEGAP y claro que sí pues nosotros tenemos que colaborar con la ciudad y con las autoridades que nos han dado la oportunidad de trabajar bueno todavía para dejarte tranquilo porque hoy nos ha dado y te toca de arriba para abajo ir a ver todos ¿cómo ves a los tobitos de aquí a futuro? pues primero Dios creciendo creciendo pues tenemos varios planes salir de Quetzaltenango pero queremos estar bien posicionados en Quetzaltenango primero para poder salir a otros departamentos que tenemos la mucha gente que nos pregunta mire cuando van a ir a la costa o algo así pero todavía queremos posicionarnos bien aquí antes de aventurarnos a salir a algún departamento y por ahí veía porque ya nosotros ya nos comimos nuestro tobito porque venir aquí no comen ahora creciendo también en Céspeca con bebidas propias y de verdad muy buenas bebidas naturales tenemos la línea de Thor te cuento rapidito Thor es mi perro entonces tenemos una línea de jugos Thor que son 100% naturales no lleva ningún preservante, nada entonces si sentís lo natural si yo meto el coco pero así está ajá porque sentís el coco, sentís no es una agua azucarada la que te estamos vendiendo y es un producto que le tenemos que dar mucha rotación porque el producto nos dura dos días dos, tres días es el tiempo de vida del producto porque no usamos nada nada, ningún químico para preservar bueno también te queremos agradecer y a la vez felicitarte aunque siempre a veces uno va volviendo ¿qué tal? ¿cómo estás? pero solo ahí te felicito porque sabes mi nombre hasta ahora porque hasta que apunté tu número porque siempre estaba y todo no, definitivamente agradecerte por tu tiempo y felicitarte porque hemos visto el proceso a lo largo de tantos años te lo decíamos, fuimos nosotros también de esos parranderos que cuando salíamos a buscar a Toby porque era lo que había en ese momento pero es algo interesante Toby que quiero finalizar con eso se ha mantenido el sabor o sea con el crecimiento a cualquiera que vayas les comentaba creo que la semana pasada fui al de Utsuleu y ese mismo toque o sea ha sido muy cuidadoso en eso lo que pasa es que la salsa las hago yo ahorita me atrasé un poquito porque venía a hacer el chimichurri bueno sin duda y seguís porque me recuerdo que te miraba uno siempre en el mercado seguís con esa dinámica que vos sos el que vas a ver los ingredientes yo creo que esa es la clave de esto Toby claro, sí eso lo tengo que seguir haciendo yo y se ve que lo haces feliz también sí, es parte del sabor si vos cocinas alegre, contento pues tu comida sale rica si cocinas renguado o amargado pues tu comida no sale igual bueno Toby, te queremos agradecer y la invitación si usted está viendo la entrevista porque ahora con redes sociales es muy fácil llegar a otros lados y ha venido a Shella y no ha probado los Tobys no ha terminado de conocer Quetzaltene gracias Toby gracias ¿Algo que querrás agregar? pues los esperamos los esperamos y gracias por el tiempo que nos brindaste y esperamos que todos sigan bien que se termine la pandemia y que sigamos bien todos bueno, nosotros continuamos con más acá de Michalakú TV gracias